El deporte local está de enhorabuena. Tras su buen hacer en la liga regular, los chicos del club bucaneros rugby han logrado hacerse con la tercera plaza tras disputarse este domingo en el nuevo San José de Gines, la última jornada de la Liga Rama en un encuentro que los enfrentó al Mezquita Rugby. El resultado final fue de 36 a 14 en un encuentro bastante duro, en el que el conjunto local controló en todo momento la situación dando muestras de la buena evolución del club. La base consistió en una distribución en el campo sustentada en la efectividad y organización con una defensa concentrada que no dio posibilidad al rival. Como anécdota, destacó que durante 10 minutos los chicos que entrenan a Teo Olivares lograron mantener al rival dentro de la zona de 22 sin que el Mezquita pudiese anotar. Esta tercera plaza supone el mayor logro alcanzado por el club desde su creación, algo significativo, teniendo en cuenta que a lo largo de esta liga han tenido que vérselas también con equipos federados.